Este aspirador Escoba sin cable es muy potente, compacto, ligero y muy silencioso. Capturan hasta las partículas más pequeñas y, por supuesto, todos los filtros son extraíbles y lavables. Sus baterías son de litio de larga duración y sin efecto memoria. Te ofrecen una autonomía de 55 minutos en modo eco y recarga rápida en 4 horas. Cuenta con un único cepillo para todo tipo de suelos, selector táctil de potencia y ruedas de goma para adaptarse a cualquier superficie. Esta escoba de Taurus incluye OptiLED para poder ver debajo de las muebles o zonas más oscuras, además de un cepillo multiuso extraíble y barra extensible para llegar a todos los lugares. Y podrás dejar aparcado el aspirador en cualquier lado con su posición Elegant Parking e incluye soporte de pared. ¿A qué estás esperando? Pásate por tu tienda Milar más cercana. ¡Suscríbete al canal!